Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí Partidazo bastante intenso Jugándose posiciones de playoffs Muy importante, es que por cierto me voy a cambiar la cámara Vale, me voy a poner aquí arribita Sobre el bilibili Y bueno, chicos de los partidos importantes Alter Ego VS Big Tron Alpha Que bueno, cositas ¿no? Cositas, o sea, veíamos Alter Ego ganar a Geek Slade Bueno no, Geek Slade si no me equivoco Joder, llevo un lío ya O sea, con tantos partidos de ida y vuelta Llevo un lío ya Pero bueno, veamos a un Alter Ego que se levantaba Conseguía ganar a Geek Slade Con un 2 a 1 Pero un Geek Slade que había venido de ganar a Reku Hoshi No sé, un Alter Ego Que ahora mismo se está jugando en gran parte No sé si ya ¡Ojo! Esmeraldita Dura, dura, dura Que por cierto vuelve al meta de manera Hiper consistente Pero bueno Lo que os estaba comentando chicos Tenemos a un Alter Ego y un Big Tron Alpha Que por cierto es 60 para Alter Ego 40% de predicción para Big Tron Alpha Yo personalmente lo pondría en un 50-50 este partido Para mí este partido es un literalmente 50-50 Cualquiera de los dos puede ganar Y muy importante para ambos Big Tron Alpha si consigue ganar Se conseguiría consolidar si no me equivoco Como top 4 Y quitarle el puesto a Evo's Legends Y dejarlo en top 5 Y Alter Ego pues Intentar pelear por rascar Para subir ahí arriba Y conseguir una mejor posición para playoffs Que no olvidéis que Los dos primeros puestos Pelean en fases de playoffs más avanzadas Luego tercer y cuarto puestos Si no me equivoco Tercer y cuarto Pelean contra Tercero contra quinto No Tercero contra sexto Y cuarto contra quinto Creo que era O algo así Vaya Pero que en cualquiera de los casos Cuanta más posición tengas encima de la tabla de clasificación De la liga regular Mejor posición tendrás Para ojo Pero donde va Rassi 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 Ojito Rassi Rassi que se mete con todo Que quiere pegarle a Ken Pero esto que es Rassi Rassi que va absolutamente psicópata Rassi que va absolutamente Diablo Casi mata A Super Ken Pero resto que es Rassi metiéndose contra todo Rassi pegándose putazos Rassi Pero esto que Esto que acaba de ser Esto que cojones acaba de ser Y luego aquí Celiboy Que se la está jugando con todas Vamos a ver si consigue robar No lo consigue robar Pero espérate Que es Oh si si consigue robar Que cojones Ha robado Celiboy Pero le mata aquí Le pega un muro en toda la cabeza Y lo mata Udil Que se podría morir también Le mete con todo Moreno Y saca la kill Udil Así que Big Entron Alpha Termina sacando Esta jugada Positiva Para el equipo Pero Hostia Lo pienso Verdad Yo que estaba pensando En la En la Masha Coyo En la Masha Línea de experiencia Y yo pensaba que iba a ser Masha de experiencia Y glue Roan Pero no Ha sido al revés Aunque ya lo había visto antes El ítem de Roan Encima de la Masha Y he dicho Hostia tú Otra vez meta Masha Línea de experiencia A punto de pillar A Super Ken No lo termina pillando Pega un saltito para aquí Otro saltito para allá Y bueno Eh Nada más De momento Big Entron Alpha Que le sale Bastante positiva Las primeras jugadas Y eso que Bueno No está mal Lo que ha intentado Eh Alter Ego Lo que ha intentado Rassi Lo que ha intentado Eh Pyre Ese intento de Frustrar El primer campamento El primer Buffo rojo A Super Ken Eh No era mal No era mal La jugada Pero Bueno No les ha salido Como querían Y al final Termina saliendo Incluso favorable Para Para Big Entron Alpha Que por cierto La primera tortuga No la va a pelear Le mete la última Y ojito Llegaba Super Ken Joder Voy a tirar la última Y rápido Para rusheárselo Bueno La verdad que Bastante rápido Está bastante rápido Está bastante rápido Bueno Rassi le tira Un pack de vaqueos Joder Yo no quiero entender Eso de Yo que sé De Ojo Espérate Que ese Deliboy Se mete de nuevo Le pega el ultimate En toda la boca Aquí para intentar Pararlo Super Ken Que pega Todo el cuadrilátero De la muerte Bueno El círculo de la muerte Mejor dicho En su caso Le ha robado Le ha robado El buffo azul Pero lo mata Chorizo Con esa chorizo Con esa ultimate Un kill Que no puede hacer Absolutamente Nada Y menos aún Si ha sido Una de las primeras Muertes Pero Pero nada Me gustaría ver Se la ha llevado A ver si nos ponen A Super Ken Porque claro Lo mejor es el buffo azul Que tenía antes O no No lo sé Pero a ver si nos ponen A Super Ken Porque me gustaría ver Si el buffo es robado O no Pero creo que si es robado Creo que si es robado Creo Vamos a ver De hecho se acerca A Super Ken Le quiere robar Casi No Eh No 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 Vale El buffo azul No lo robó antes Vale Ya me ha quedado claro Cuando se lo he visto Puesto Y que veía los dos He dicho Vale No se lo robó antes Pues bueno La mitad del público Bueno la mitad De lo mejor dicho De los comentaristas Votan a Biggetron La otra mitad A Alter Ego Y a ver Que es lo que termina sucediendo Bueno Rashi se mete con toda Por Seiken Eh Que el mismo le responde Con un par de lanzadas De ese Moscovita Celiboy Que está aquí haciéndoselo Se lo puede sacar Si se lo termina sacando Ki tira la ultimate Para evitar que le pueda Seguir Udil y Celiboy Le va a meter la ultimate Le va a intentar frenar Rashi Rashi que lo intenta Pero no saca la kill Sobre Ki Y esto que termina siendo Ojo Que se mete con todo Celiboy A punto de matar a Ki Se ha quedado tocadísimo Tiene que tirar Eh Zarned Rose Incluso para intentar evitar Los golpes de De esa Valentina Que le había copiado La ultimate a Udil Y el buff azul Que se lo van a intentar Joder Nuevo dios Pero alter ego No está jugando Demasiado agresivo Diría yo Pues no Termina sacando Súper Ki Sacando Ese buff azul Tira la ultimate Finalmente Pues no impacta Sobre Celiboy Que a quien le interesaba Matar Y ahora si que si Va a aparecer por aquí Pai Vamos a ver si consigue Algo No Evidentemente no Y más con una Esmeralda Que claro Cada vez que intentes Pegarle los combos Para la pasiva Del moquito Pues no te va a dejar Prácticamente Se va a mover muy rápido Y no te va a dejar Literal Pues bueno Nada más chicos De momento llega por aquí Otra tortuga más La tercera tortuga Que vamos a ver Para que el lado Termina cayendo No Es la segunda Segunda Tercera tortuga Estaba diciendo yo ya Si Tercera tortuga Ojito Ki le ha robado Ki le ha robado El buff azul No me jodas Ki le ha robado El buff azul Y le vacila Tirándole vaqueos En la cara Celiboy Le coloca un muro detrás Para que pueda Recibir más daño Por parte de la valentía De Moreno Super Ken Que aquí está recibiendo Mucho daño Super Ken Podría matar Termina matando a Rassi Que se pasa de vergas Se muere Super Ken Y ahora sí que sí Bueno Super Ken Digo se muere Rassi Sobrevive Super Ken Y ojito que se muaca Una kill nino debajo Aunque lo va a matar Ki evidentemente Pero bueno Se solo volea Por lo pronto a Seiken Así que Nada mal Y ojito que Pai acaba de matar Era chorizo en el otro lado Del mapa Joder Pues nada Alter Ego Parecía que no Que iba para abajo Pero ha respondido rápido Con dos kills Celiboy Que se ha gastado la ultimate Sabe que está Super Ken En la otra parte Del mapa abajo Así que nada Otra tortuga más Para Celiboy Otra más Reduce la distancia De oro Va a aprovechar Para robarle el golem Celiboy Lo saca Perfecto Rassi Que está intentando Meterse Para incordiar Desde luego A Super Ken Quiere ir a por Super Ken Le tira la retribución Para detrás Vita que lo maten ¡Mata finalmente! ¡Hudir a Super Ken! Aunque muere Pai En la misma jugada Pero claro Lo que te importa Es matar a Super Ken Y dejar fuera a Selin Lo que te interesa Realmente cada vez Que haces eso Es intentar sacar Eh Ki o bien Kill sobre el link De Super Ken O bien Quitarle buffos Y Y joder su escalado Realmente es lo que te interesa ¿No? Lo último que te interesa De un link Es que consiga escalar Lo que más te interesa Es dejarlo inutilizado Porque un link Inutilizado Prácticamente Poco puede hacer ¿No? Eh Bueno Celiboy Que Ojito Kiki Intentaba robar De nuevo Que le ha salido Antes Pero Pero bueno Intentaba robar Igual Chorizo Que se quiere meter Thunder Rose Que tira Consigue evitar Que le puedan robar El creep Y nada Ojito Que le puede caer Seiken Que le puede caer Un espectacular Seiken Que le puede caer Un espectacular Seiken Que le puede caer Un espectacular De hecho Le limpia la línea Va a aparecer por ahí La Masha Ya se lo lía Perfectamente Seiken Y ha dicho Nada A mi no me lo vas a hacer Cinturón del trono Que se pilla Celiboy Que va con el 0-2 Ojito Super Ken Que recibe mucho daño Le va a pegar el nocap Encima Le pierde mucha vida Ojito Que va a caer La torre Podría matar a Seiken Celiboy Que la podría hacer Le pega el Stu Perfecto Razia Punto Vamos a ver Si tiene la última Y Celiboy Podría intentar Llegar hasta los Jugadores de Bigger Tronalfa Espérate Que pega ahí Pega todo Tiene la última Tenía que haberla tirado Antes Si la tiraba antes Yo creo que si llegaba Bueno no tiene Tharned Rose Bueno no tiene Pero tiene la primera Pero yo creo que Si hubiera tirado La última antes Conseguía salvar Los platos Para mi Bajo mi punto de vista Si tiraba la última Antes Celiboy Creo que llegaba Y mataba 100% O sea después de que Justo lo pegara El Stun Yo creo que Llegaba 100% A lo mejor No se ha querido Ir hacia adelante Porque Se podía pensar Que a lo mejor Yo que se Le estaban esperando Algún matujo Le podían hacer Cualquier jugada O cualquier cosa Y por eso Se tiró hacia adelante Pero yo creo que Lo tenía vendidísimo Bueno Super Ken Que aparece aquí La roba el buffo rojo No me jodas No me jodas No me he fijado Pero bueno Si si la roba el buffo rojo Termina matando aquí Por ello Pero el buffo rojo Se lo ha robado Eso no nos cabe duda alguna Bueno Chorizo que va a recuperar Rápidamente Esa velocidad de movimiento Y no le vas a Es que Pai lo tiene muy difícil Para pillar a chorizo Pai lo tiene muy difícil Para pillar a chorizo Bueno por ahí Estaba incordiando Bastante Super Ken Evitando O bloqueando Esa wave Para que no pueda Para que no pueda avanzar 4-6 de momento A favor de Bigetron Alpha Aunque la ventaja De los osamente 700 a favor De este equipo Rashi que recibe Mucho daño Por parte de Seiken y de Moreno Por parte de ambos Ojito que quiere rushear Alterego quiere rushear Va a aparecer Super Ken Va a aparecer Udil Moreno todavía no ha llegado Ojito que termina siendo Lord para el Tdgo que se lo saca La Beatrix Termina otra Kill Nino Nino tú la larga Nino tú la larga Doble kill Que termina sacándose De un pedazo Disponio casi triple Porque casi impacta Moreno Y lo hubiera Absolutamente Reventado Se va a tirar Debajo de la torre Se va a tirar Es muy arriesgado Es muy arriesgado O sea Si se mete ahí Si se mete ahí Debajo de la torre Tirar la ulti Está jodido O sea Se muere 100% Y nada Le golpea por aquí Seiken Seiken está golpeando Aparece con la ultima Y Cell Y voy Fuerza a la Seiken A que tenga que echarse Hacia atrás Le roba al buffo azul A Superken Consiguen el empate A 6 Pero lo de Nino Ha sido espectacular La robada Que ha pegado Nino Vaya locura Vaya locura Vaya locura Lo que está haciendo Nino Lo que está jugando En este partido 3 a 1 Pero es que no solamente Son las kills Sino las cosas Que está consiguiendo A favor del equipo ¿No? Está haciendo locuras Nino Está haciendo Está yucando cositas Pues bueno Pai Que va a intentar Incordiar Todo lo que pueda Al que venga A defender Esta tier 2 Va a caer ese minion Va a caer el minion Así que sí Eh Hostiasos a la torre directos Y nada A proseguir Eh 1300 1600 de oro Que de momento Está sacando Alter Ego Después de este lore Le puede intentar Enganchar a Odil Finalmente Nada Se queda ahí en el intento Y Pai Que petía el pechito Por si alguien se intentaba Meter a cazar a Odil Eh Ok De momento Not bad la jugada Aunque creo que Razzy podía haber Pusheado arriba Bueno de hecho Ahora lo va a hacer Iba a baquear Pero ha cambiado de idea Y ha dicho No no Yo puseo Yo puseo Chicos Nada Saca la wave Dejas haciendo ahí El push a los minion Y ya está Se acabó No tiene No tiene más historia Y solamente esta tontería Ya son 2100 de oro más Para alter ego Para seguir con su partidazo Ante Bigetron Alpha Bien Cuidado Celiboy Celiboy Que se tira hacia delante Celiboy Que tira el Tharned Rose Ahí se queda la cosa No van a pelear Y también sería muy asescado Ojo Otra vez Que tenemos pelea Por el buff azul Tenemos pelea Por el buff azul Superken Que va a intentar Entrar No le sale Se mete con todo Tira la ultima Y intenta enganchar al chorizo Otra vez Celiboy Que le acaba robando El buff azul Ojo Que le va a meter Una ultima Y buenísima Ni no lo van a reventar Es brutal La jugada Que se ha marcado Moreno junto con Ki Por otro lado Aprovechaba Seiken Para sacar La tier 2 De arriba Diciendo Bueno chicos Vosotros os peleáis Pues yo tumbo la torre Y la diferencia de oro Se vuelve a ir Hacia atrás por completo Joder lo que pega Joder lo que pega Joder lo que pega El Seiken Vamos a ver Celiboy No puede ser Pues nada Celiboy se fue a la verga Se muere Y estamos a 9, 8, 7, 6 segundos De que aparezca De que aparezca El Lord Que probablemente Lo intenten rushear Muy probablemente Lo vayan a rushear De hecho mira Ya está aquí el Moskov Está Seiken pegando Está claro que Lo quieren rushear 100% Aparece Rassi Le mete mucho daño A Pai A Rassi ¿Para quién es? Lo termina llevando finalmente Super Ken Tiene que tirar La ultima de ese club Para escapar Pai que recibe mucho daño Ni no tira las metralletas Y esto que termina siendo Eh ¿Es cosa mía? ¿O el Lord mejorado En vez de ser amarillo Es rosa? ¿What? Pues bueno Nada más El Lord sale en rosa Pero yo juraría Que fue en minuto 12 O Joder A menos que haya sido En el 11, 58 No lo sé Pero Juraría que ese Lord Debería de ser Mejorado Juraría que debería serlo Pero bueno Eh Nada más El Lord va a llegar El Lord lo está intentando No sé O sea El Lord lo está intentando Frisear Sería lo correcto Decir Ojito La tiene la máscara de ocultación Se puede venir adentro Les para Pai con un manotazo Les quita la ocultación Van a golpear con todo Este Lord Que bueno Lo único que hace Es bajar esa inhibidora A dejarla menos de un cuarto de vida A bastante menos Bigetron que va a utilizar Este Lord parece ser Solamente para Para sacar torres Y para sacar Eh Diferencia de oro Eh Pero ya está Parece ser que solamente Lo van a utilizar Para esto el Lord Y Se van a esperar mejorado Y a partir de mejorado Pues ya sí Intentar cerrar la partida Celiboy que se mete entre todos Cuidado Celiboy Rashi que intenta hacer ahí El desarmar Ojito que se meten con todo Se termina muriendo Nino Se quedan sin tirador Le puede hacer la volada Udi a punto de morirse Se mete dentro de la base Con el modo pajarito Celiboy que estaba limpiando Justo en el otro lado No puede hacer nada Les cae la torreta inhibidor 5000 de oro a favor De Bigetron Alpha Pai que mete un manotazo Por ahí A ver si pilla alguno Pero es que a chorizo No lo vas a pillar en la vida Con la velocidad muy bien que tiene Le mete una ultimate shake En hacia delante Celiboy que intenta Limpiar con todo De hecho bueno Rapidísimo que ha estado ahí Limpiando esa wave Tirando los combos de primera y ulti Y la ha salido Y pues ya está Nada más Vamos a ver un poquito Por cierto las builds Esencia fundida Cinturón de trueno Casco guardián Y tiene pinta de Hombre lo único que puedes meter aquí Es una Atenea Puede ser Atenea Pero no sé si la Atenea Es contraproducente Quiero decir Contraproducente En el sentido de No sé Tienen una Una selena Iba a decir Una esmeralda Entonces pues nada Me intriga saber que va a hacer Y bueno Y el arco del final Evidentemente es para El hacha de guerra Que por hecho Que se lo va a hacer Ojito aquí A punto de ser cazado ahí 6 a 9 de momento A favor de Vigetron Alpha Que lleva casi Bueno casi no Ahora mismo 6.000 clavados De hecho Oro ganado En el último lore En un lore normal El oro de diferencia Que ha ganado Vigetron Alpha Ha sido 5.200 Una puta locura Una auténtica Barbaridad absoluta Bueno El equipo de Vigetron Alpha Quiere rushear Este objetivo Los chicos de Alter Ego Yo no sé si lo van a pelear Si no van a pelear Pai ahora mismo Ahí dando visión Ojito Pai Que se puede morir A punto de morirse Pai Y nada No va a poder responder el lance O al menos a primer no va a poder No va a poder No va a poder No debería poder responder el lance Y nada Rassi Que bueno Se acercaba ahí típidamente Pero mostraba la patita Y se iba Y bueno El lore mejorado Que le va a tocar Aguantar a Que le va a tocar Aguantar a Celliboy Y a compañía Joder Nino Con lo bien que iba tú Con lo bien que iba Nino En serio Que yo estaba diciendo Joder Nino Puedes remontar esto tú Cuando ha robado el lore Cuando la brutalidad De Team Fick Que se ha marcado La doble kill No sé Yo para mí Nino Yo diciendo Bueno esta será La esperanza de Alter Ego Que de momento tal Nada Nada Después de eso Cazadas puras y duras Le han metido dos cazadas Y lo han dejado Lo han dejado Directo en la nevera Entonces pues bueno Va a llegar el lore mejorado Todo depende De como lo haga Bigger Tron Alpha Si quiere finiquitar Ya así o no El lore mejorado Que de momento Está estancado ahí Van a esperar A que llegue el resto de wave Se va a tirar con todo Termina matando A Udel De manera impresionante Mata también A Nino Doble kill Para Super Ken Se muere aquí A manos de pie Esto es lo único Que tienen para aguantar Celliboy Que va a intentar hacerla Celliboy Que va a intentar hacerla Pero claro No tiene demasiado daño Se muere Seiken A manos de Rassi Y vamos a ver Porque esto se va a terminar Muere Rassi Muere Celliboy Y esto va a ser Tirar todo Eh A por el nexo Mata A Super Ken Pero Moreno Pega el último golpe de gracia A ese glusito Tira un par de baquetitos Y esto es GG Para el equipo De Bigger Tron Alpha Que se llevan aquí El 1 a 0 Madre mía Como está Bigger Tron Ayer le meten Eh Un 2 a 0 A Geek Slate Y hoy de momento Van por el 1 a 0 Así que Cuidado No descartéis Que como hoy se dé Otro 2 a 0 De Bigger Tron Alpha Como hoy se dé Otro 2 a 0 De Bigger Tron Alpha Mucho cuidado Que se pueden venir Cosas Bastante jugosas De cara a los playoffs Bueno En cualquiera de los casos Alter Ego de momento No ha perdido No ha perdido su posición Eh Así que nada Todavía puede remontar Y Intentar buscar Ganar los puntos Definitivos Para Para coger un buen puesto En liga Así que nada chicos Eh Pasamos al game Número 2 Si estáis listos Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Bigger Tron Alpha Y Alter Ego Hinto Un Harith Cuanto tiempo Sin ver Un Harith Por cierto Que puede ser 22% De winrate No se cuantas veces Lo han picado Pero bueno Hacía mucho tiempo Que no veíamos un Harith Sacar una Eve Sacar una Kadita Me gusta el pick Por cierto Que va a ser Bueno Si Diría que es el Kadita Roan Evidentemente Pero bueno Bigger Tron Alpha Va a volver a salir Con un Link Para Superken Y luego vamos a tener Un Harith Que la verdad No me lo esperaba Para nada Y luego vamos a tener A Seiken Jugando una Lilia Y pues bueno O al revés O al revés Ya que hay una cosa Muy importante destacar Y es que a lo mejor Mucha gente no lo sabe Pero Lilia También se puede llevar A Línea de Oro Porque tiene una Wave Clear Brutal Así que a lo mejor Alguno En su casa Está ahí No sé Diciendo Wow Tal No sé qué Vaya locura No chicos No es ninguna locura Tanto Sacar Lilia como Harith En Línea de Oro Ambas cosas Son Son totalmente Son totalmente Válidas Lo que pasa es que Hay mucha gente Que no conoce Estas estrategias O no conoce Esta clase De matchups ¿No? Entonces pues bueno Vamos a ver Cómo termina saliendo En esta estrategia A los chicos De Bigger Tron Alpha Que de momento Van bastante Imparables Últimamente Y agua fresquita Pues bueno Comienza El partido Entre Bigger Tron Alpha Y Alter Ego En el cual O bien Alter Ego Empata O pues Se queda con el 2-0 Lo cual me extrañaría Es que no sé Alter Ego De momento Esta temporada Ha ido muy Ha ido con muchos Altibajos Y bueno Como decíamos Seiken Harith Vale Al final va a ser Seiken Harith Y Moreno Lilia Vale Igualmente Totalmente Válido ¿No? Y la verdad Es que me gusta Me gusta bastante Me gusta bastante Esa Esta cop Y vamos a ver Si le resulta Luego Pai Va a sacarse una Benedetta Que bueno A ver Benedetta se ve Pero No tanto O sea Lo que normalmente Solemos ver Son la Pulapus Gloos Cosas de estas Pero Benedetta No tanto ¿No? Bueno Ki Evidentemente Con un peak Comfort No Ultra Comfort Peak Para Para aquí Que va ahí Con un Todopoderosísimo Kaya Que vaya Lleva jugando el Kaya Desde tiempos Inauditos Bueno Inmemorial Inolvidable ¡Ojo! ¡Se muere Primera sangre Para Super Ken Que además Intentaba robar El bufo rojo Le puede intentar Meter cabra No sé No sé Si le han robado El golem Pero vaya Lo que sí Se va a quedar Hostia No se le ha robado Celiboy Ah no No se le ha robado Celiboy Vale Ha sido Retri de Super Ken Ok 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 Lo que pasa es que Le ha tirado Celiboy Pero le ha tirado Tarde Bueno Nada más Termina siendo Inicio Muy potente Para Bigetron Alpha Bueno Ki que se va a meter Con todo A dar bastante Por culo Y bueno Nada Casi mil de oro Que de momento Casi mil de oro Que de momento Va a sacar El equipo De los robots El matchup La verdad De Harith Contra Carrie Me gusta mucho De hecho Creo que Lo puede ganar Perfectamente Harith De hecho Yo creo que Seiken debería sacar Ventaja de este matchup Respecto a Nino Debería de reventarlo O al menos ganárselo Parcialmente Y bueno Nada más Ras y Ki Limpiándose sus respectivas Waves Para quedarse cerca Del nivel 4 Para tenerlo Bueno Ki de hecho Si lo tiene Por la asistencia Probablemente anterior Si llega a nivel 4 Ras y todavía no Pero Poquito le falta Y nada Joder Como me gusta Cuando veo en la MPL Como se respetan Los timings Del 1.55 Para los Roams Luego te vas a Ranked Y no lo hace Ni su P Madre Pero bueno En cualquiera De los casos En cualquiera De los casos Vamos a ver Que termina O como termina Esta vaina bacana Tenemos a Seiken Por ahí Haciendo de De las suyas Pan 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 Va a llegar El momento De pelear Esta tortuga Y Ki Que tiene Todo El Ki Ojo Que tira Para ahí La ulti Para No se Para que Porque esta Abajo Prácticamente Superken Para matar A Nino Termina siendo Kill Kill Para Seiken Y bueno Ya comprendo Por qué Para rushearlo Y para evitar Que Superken Saque la kill Y luego salga Volando hacia arriba Y se ponga rápido ¿No? Ojo Kill Le puede meter La ulti Le puede meter La ulti De hecho Espérate Si se espera Que le de la vuelta Le mete Le mete ulti Y la bloquea Ahí está Si es que los Roam Nos entendemos Entre nosotros Y otra kill Más Para el equipo De Vigitro Alpha Que se saca La kill Moreno Moreno Se puede morir Moreno Que llega a hacer Y voy Le Ralentiza Perfecto Ki Buenísima Cobertura Por parte Del equipo De los robots Y mira Mira ¿Veis visto Como me estaba dando De yo cuenta? Como he dicho Ki va a esperar A que termine De tirar el combo Entero Y luego le caza Lo echa hacia atrás Y lo terminan de matar Si es que Los Roams Nos entendemos Entre nosotros Pendejos Bueno Espérate Le puede caer El cuadrilatro Bueno El círculo De la muerte Por ahí Super Ken Que no puede Terminar De finiquitar A Nino Que le faltó Un golpe Literalmente Se pegó A la pared Por ahí 2000 DQ Nino Se pegó A la pared Para que Partes De las espadas De Link De Super Ken Quedaran clavadas En la pared Y entonces Las espadas No las puedes coger No puedes hacer El combo De manos rápidas Eh Como decirlo No puedes hacer El combo De manos rápidas Si no Si te pegas A la pared No puede Porque claro El te tiene que meter En el centro Para no capearte Y luego Oh Se puede venir Y termina siendo Kill para aquí Buenísima Y nada Joder la garganta Lo que estaba diciendo Chicos Bueno La mitad Otra vez Apuestan por Alter Ego y Vigatron Bueno Mirko Que lo está viendo Va a salir muy bien Parado Pero bueno Lo que se estaba comentando Chicos Esto para que lo cojáis Como conocimiento Para vosotros Cuando un Link Os tire la ultimate Pegaos a la pared Y le dejáis dos espadas Clavadas en la pared Y no puede hacer El combo de manos rápidas Vale Entonces Eh Nada más Pai Que joder Pai se ha ido Tocadete Pai se ha ido Pai se ha ido Un poco guaca guaca Espérate Superken Que quiere pelear Esta tortuga Va a entrar Va a entrar Termina siendo Tortuga para Superken Le mete justo en el medio Pero no va a poder Hacer nada más Le bloquea con el cuadrilato De la muerte Uy también Ni no le pegaba Sacaba la kill Y finalmente Pues bueno Algo de luz En el túnel De la vida de Alter Ego ¿Cómo? ¿Celiboy? ¿Perdiste eso? ¿Pero qué te pasó? Pendejo Bueno En cualquiera de los casos Eh Algo Bueno Al menos saca una kill Alter Ego A ver si es la primera De alguna otra más Porque de momento Hasta ahora Bigetron Alpha Estaba dominando De una manera Absoluta Y bueno Después Creo que después Si no me equivoco Después de esta partida Creo que esta es la última partida Antes de playoffs Porque los playoffs Son en abril Los playoffs Son a principios de abril Así que creo que esta es la última Ojo La cazada Que es buena Se tira hacia adelante Chorizo Intenta cazar a Udil No lo consigue Pero por muy poco Podría haberlo hecho Lo que pasa es que si se tira Si se tira por ahí a A Udil Prácticamente Se queda vendido Debajo de la Se queda vendido Debajo de la torre ¿No? Pero bueno En cualquiera De los casos Esto es 3000 de oro A favor de Bigetron Alpha Seiken Que lo puede matar a Pai Le fuerza A tener que tirar la última Y Seiken Que puede aprovechar Golpee a un lado Otro Otro salto Otro salto Como revienta la torre El Harith Bueno Lo capean hacia arriba Chorizo Chorizo que tiene que escapar Palazo Que le cae en la espalda Chorizo Pero también sacaban Una kill En medio Que era A Udil Lo que pasa es que El cámara Pues no ha enfocado Pero bueno Sacan la torreta Va a ir corriendo Hacia arriba Quieren defender la torreta Como al menos Pillaro A la contra A ver si pillan Al día desposicionado No lo consiguen Y termina siendo Torre Para Alter Ego También Así que Torre por torre Y kill por kill Bueno Totalmente Equitativo Para ambos conjuntos Aparece Celiboy Le pueden haber enganchado Le tira la última Y le metí al town Para ganar algo de tiempo Seguen que le hace mucho daño Seguen que le hace mucho daño Seguen que le hace mucho daño Celiboy a punto de morirse Se muere a manos de Ki Que le pega con todo el Ki Ojito Buenísimo en la entrada de Pai Termina muriendo Moreno Termina muriendo Pues Seiken al mismo tiempo Cuidado Super Kain Que termina enganchando Niro Le mete esta vez El combo de manos rápidas Perfecto En un shock point Que es muy difícil Conseguir eso Y esto que va a ser Tortuga Para los chicos De Big Atron Alpha Que bueno Habían perdido ventaja En estas dos kills Que les han sacado La kill sobre Sobre Moreno Y la kill también Sobre Seiken Pero bueno Ahora van a poder Remontar un poquito Con lo que viene siendo La tortuga Y vamos a ver Cuanto se le queda al oro Cuanto se les va a ir A 2600 Bueno Evidentemente 80 de oro por jugador Pues prácticamente Te dan los números ¿Son 80 de oro por jugador? Claro, sí Sí 80 de oro por jugador Pues que Te dan los números ¿No? Pues bueno Uy Ayayayayayayayayai Vamos a ver Cómo Termina esta trifurca Eh Chorizo que le tira un emoji ahí De Jujutsu Kaisen Dice Guau Estoy contento Vamos ganando Que por cierto Hombre Es que Big Atron Big Atron ha tenido también Su parte mala Durante Esta Esta La semana pasada La anterior Big Atron tuvo Algunas cuantas Malas partidas Y pues bueno Cositas que pasan Tienes malas partidas Le ha pasado de hecho un poquito lo contrario Que Alter Ego Empezó mal la temporada Luego remontó y era más o menos Ha decaído, bueno algunos partidos Decaen, otros no, pero bueno Y luego tenemos por otro lado Bigotron Alpha que empezó Bien, luego la mitad de la temporada Un poco regular Te enfrentas a Onyx, te enfrentas a otros equipos Caes y luego ahora Está volviendo a meterle el turbo Ayer a Geek Slade le ganaban Y hoy a Alter Ego, ok Ojito se quiere meter con todo, Ki aparece Se queda ahí con la máquina Con la máquina, con la máscara Bueno con la máscara no, con las botas De ocultación, es que claro yo todavía sigo En mi mente a veces se me vienen todavía las máscaras De Roa, me digo la máscara, sí La máscara de ocultación, mis pelotas, ojito Que le puede meter con todo, Seiken que puede Intentar aprovechar para dar algún gol para la torre Le mete el cuadrito de la muerte, Seiken se echa la parte de atrás La verdad no era la mejor última y la de Udy Le intenta entrarle con todo, le intenta Meter el combo, Pai que tiene que salir corriendo Con esa BNDT la monedad que tiene Biggetron Alpha se vuelve a colocar Con más de 3.300 de oro De nuevo sobre el equipo De Alter Ego, 7 a 4 Y va a llegar el Lord en 3, 2, 1 Segundo, Super Ken Que está haciéndose tranquilamente Sus campamentos, sus buffos, sus cositas 4.000 de oro que se van a poner ahora Chorizo que va a intentar meter presión Ki que le mete un poco De rayitos, Super Ken Que se podría plantear Hacerse el Lord Rusearlo, no creo, no creo Chorizo, van a por chorizo Van a por chorizo Van a limpiar en medio Bueno, no, está rotando ya ahí el Está rotando ya ahí el Fredrin Y nada, si ve algo raro O si ve algún Algún, bueno, sí Espérate, que sí, que sí, que sí Espérate, lo van a rusear Lo van a rusear, lo van a rusear Lo van a rusear Lo van a rusear, lo van a rusear Lo van a rusear Que, bueno, se le viene a jugar Ojito, que le meten el lockup entero Chorizo se puede morir Tiene que tirar la última y el flicker Para no morirse Espérate, que la engancha da buenísima Por parte de Kir Revientan a Rassi No le da tiempo a pegar ninguna cascada Y termina siendo finalmente Una kill Para Biggetron Alpha Cero para Alter Ego Y además de que el Lord Ni siquiera Lo han podido pelear Así que Bueno, con esto ya se te colocan En los casi 6.000 de diferencia de oro Y veremos si después de De esto mismo Nos sacan algo más Ojito Nino, 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 Nino Que se puede morir De hecho se va a morir Se va a morir Te pega el salto Le mete el combo perfecto De manos rápidas Le tira un vaqueo en la cara Pai Y le vacila Destruye la torreta Pai Que va a tener que echarse Hacia un lado, hacia otro Va a tener que tirar Muchas imunities Para intentar O para intentar sobrevivir Terminalmente es mega kill Para Super Ken Con ese pedazo de Link Y esto que va a llegar El Lord a la base Pai no está Por cierto, muy importante Pai no está Nino si va a estar Pero Pai no está Para tirar la ultimate Y limpiar Las oleadas Que para algo Benedetta es muy buena Para limpiar waves Muy grandes Para limpiar oleadas De minios muy grandes No va a estar Va a aparecer dentro de 10 segundos Y ojito que la cazada Puede haber sido buena Explota finalmente A Shaken en el camino Acaban de enganchar a Rassi Se fuere finalmente Rassi Ojito que hay que sacar Aquí el sobre Nino Vamos a ver Udil Madre mía El combo de manos rápidas Perfecto Celiboy tira la ultimate Pero la tiene un finito Y más allá Doble kill para Super Ken Le tira el emoji Le tira el emoji de alter ego No, no, no Le tira el de geek fam O sea El que sacaron de geek slate Pero Antes de ser O sea Cuando eran geek fam En aquel momento Pues bueno Vamos a ver Chorizo tira la ultimate Emita así un poco el daño Pai que recibe un par de golpes Kik empieza a golpear La torreta inhibidor Van a sacar la torreta inhibidor Termina sacando la torreta inhibidora Y la de en medio Se queda a casi Un cuarto Bueno no A un cuarto de vida Sí Se queda a un cuartito Casi de vida Pues bueno 13 a 5 de momento Que le está metiendo Biggetron alfa 8000 de oro arriba De momento no se muere nadie Super Ken Con 7 bajas Una muerte Una asistencia Luego también tenemos a Moreno Que va bastante bien Con el escalado Kiba de puta madre Y luego Seiken Que a lo mejor Pues bueno Le han sacado un poco Pero nada Están ahí esperando Están ahí esperando Ras Y va a intentar meterle todo Ojito que la cazada Ojo la cazada Buenísima Pero es que no aparecía En el resto de Aster Ego Para responder al bite Ojito que se tiran con todo Se muere Nino Intenta meter la ultima Y Super Ken Que escapada ahí rápidamente Porque si no lo fulminaban Recibía mucho daño En el tránsito del combo Kik que se mete aquí Le pega un pasivazo a la torre Para meterle rayitos Con la pasiva A los que están alrededor Celiboy Que se tiene que echar atrás Le meten bastante daño Más del que parece A la torre Y eso que solamente Una wave normal Eh Super Ken Seiken que va a hacer el push arriba Se pilla la guadaña de corrosión Kik que se pilla la inmortalidad Ya joder Seiken que se va a pillar Las alas sangrientas Que ahora mismo están Muy rotas en el meta Muy recomendables Las alas sangrientas Y bueno Eh Nada más Van a reventar por aquí Al Lord Revientan al Lord Perfecto Super Ken Solo volea al Lord Y nada Va a aparecer En breves En brebajes Y de hecho Aparece ya De hecho No ha tardado Y más de 5 segundos En aparecer el Lord Pues bueno 10.000 de oro arriba Bigetron Alpha Que está Con un nivel Espectacular Está con un nivel De putos locos Espectacular Y ahora sí que sí Nos vamos A pasar A la parte final A este tramo final En el que 11.000 Dios 11.000 Tira la máscara de ocultar Se acerca Busca cazar a alguien Veremos a quien caza No No viene Mira el cazador de nadie Pero meten con todo Buenísima La entrada Por parte De sacadita De Rassi Pero termina muriendo Pai en el lateral Udil que intenta frenar Todo con esa ultimate De hecho lo consigue En gran parte De hecho consiguen limpiar Gracias a la ultimate De Udil Se mete con todo Aquí Se puede morir Pero de igual Tiene la inmortalidad Van a intentar Rematarlo ahora No pueden Aparece de nuevo Super Ken Después de haber recuperado Vida Se mete con todo Seiken Metiéndole mucho daño Quiere pegarle al Nexo Quiere pegarle al Nexo Se muere finalmente Rassi Están pegando por los laterales Y termina siendo GG Para el equipo de Bigetron Alpha Que mete una Tremenda estompeada El coach aquí Que dice Let's go Chicos Nos la llevamos Y bueno Y así termina La cosa Chicos Así termina la cosa Termina siendo Un 2 a 0 Contundente Por parte de Bigetron Alpha Respecto al Terego Pero bueno Al Terego no se le ve Pues bueno No se le ve mal Están como Ok Lo esperable No nos importa mucho Están como en plan Los de Al Terego Están como en plan Ok Bueno Ya conseguimos playoffs En fin Estamos tranquilos Entonces pues nada Chicos 2 a 0 Contundente Si Si tenemos esto O sea Si tenemos Si este es el último partido Antes del playoff Porque creo que Porque esta semana Hemos tenido día 4 No solamente día 3 Sino día 3 y día 4 Miraréis si este es el último partido Porque por ejemplo RQ ha jugado desde casa No se Contra Aurafire Han jugado desde casa No han jugado desde la gaming house No han jugado desde En el stage Competitivo Entonces pues nada Investigaré ahora Y si no pues Os lo pongo en el título Último partido de playoffs Nada más Si es así Pues ya sabéis Este es el último partido Antes del playoff Pero si no pues ya está ¿Vale? Porque es que me resulta raro Alguna cosa Creo que falta algún partido Por eso me resulta raro 6 semanas Cuando normalmente Siempre han sido 8 semanas de MPL En cualquiera de los casos Arigató a los demás Chicos Tenéis abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitch Y Twitter Y el de Instagram Ojo Están rezando Y nada más Y nada más chicos Tenéis abajo en la descripción El canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Tenéis abajo en la descripción Para suscribiros La campana Y la tía de tú Os aviseis Si te quedáis Que salga el vídeo Si me ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós Adiós